Así iniciamos esta emisión de T13 Noticias con las imágenes de las noticias más impactantes de marzo. Gracias por su sintonía, en 60 minutos hacemos la diferencia. Buenas noches, vamos con nuestros titulares. Acribillado, la policía encontró 12 casquillos en la escena del crimen. El hotel del narco, más de 80 kilos de cocaína y tres capturados. Tierra de nadie, un muerto y dos heridos, conflicto territorial en Sololá. Macabro mensaje, cadáveres desmembrados en cercanías del Ministerio Público. Al calor de los tragos, convirtieron la fiesta en batalla campal. Autobús en llamas, Perú se viste de luto por la muerte de 20 personas. El Barça a fina puntería, los espera el Villarreal. T13 Noticias, hacemos la diferencia. Vamos de lleno entonces con la información más impactante de las últimas 24 horas. Vamos a iniciar al norte de la capital con la investigación del asesinato de un hombre a balazos. Las autoridades localizaron 12 casquillos en la escena del crimen. Al fondo, un microbus mal estacionado. El piloto estuvo cerca de impactar contra una vivienda. Su nombre era Luis Felipe Aguilar Chajún. Tenía 28 años y falleció producto de cinco heridas de bala. O al menos, solo esas eran visibles. Trabajó durante 10 años, según sus familiares, como conductor de los microbuses de rutas cortas de la zona 18. Los testigos dijeron que los atacantes llegaron en motocicleta y dispararon contra este hombre, sin motivo aparente. Cuando los bomberos llegaron, había dejado de respirar. Sus familiares exigen justicia. Exigen que se capture a los responsables y que se les castigue. Y aunque no ofrecieron detalles sobre alguna amenaza, se cree que el crimen estaría vinculado a la negativa al pago de extorsión. Repito, es información preliminar. El Ministerio Público investiga el caso. La policía busca a los responsables de asesinar a Luis Felipe en la zona 18. Y sus familiares le ruegan al Ser Supremo que lo reciba en su gloria. Y en otros sectores del país también se reportaron hechos violentos. Hablamos de personas fallecidas como consecuencia de atentados armados. En la zona 4 capitalina, una mujer de al menos 35 años fue atacada a balazos. Vecinos alertaron a socorristas que a su llegada constataron que la víctima había fallecido a causa de los múltiples impactos de bala. No fue posible establecer su identidad. Vecinos solicitan a las autoridades más seguridad debido a los constantes hechos delincuenciales en el sector. Un hombre fue asesinado en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio San Antonio, zona 6 capitalina. Le dispararon en más de seis ocasiones. Fue identificado como Danilo Calderón de León, de 34 años. Según los vecinos, en la vivienda funciona un expeño de gas propano. Y se presume que una mujer que tocó la puerta del negocio habría perpetrado el ataque. Familiares dieron a conocer que la víctima no tenía amenazas por extorsión. Pero sí tenía problemas personales, aunque no quisieron dar detalles para no entorpecer las investigaciones. En el departamento de Santa Rosa, un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza. Fue identificado como Gildo Serapio Villalta Sánchez, de 18 años. Según las autoridades, el crimen pudo ser producto de que a la víctima se le sorprendió robando gallinas en el lugar. Trabajadores que se dedican al corte de Banano localizaron el cadáver de un hombre que se encontraba envuelto en nylon negro y en cinta adhesiva. Este macabro hallazgo ocurrió en la calle que conduce de la Vuelta de Diego hacia la Aldea Verde, en Tecunumán, San Marcos. Fue identificado como Esteban López Cigarroa. Después de las diligencias correspondientes, fue trasladado a la morgue del Inasif. Mucha atención porque vamos a continuar hablando de un tema que ha preocupado a la población. Y es que el volcán de fuego está activo y también ha puesto en alerta a las autoridades correspondientes. La atención se centra sobre la constante expulsión de ceniza del coloso que podría generar una nueva erupción con material piroclástico. Constantes retumbos y caída de ceniza sobre poblados ubicados en los alrededores del volcán han sido los principales factores para que la alerta se active e inicie una evaluación más profunda sobre el comportamiento de este coloso. La recomendación del INSIBUME es que se tomen las medidas necesarias de seguridad y evitar permanecer adentro y en los alrededores de las barrancas principales. Las columnas de ceniza que se generan debido a estas explosiones se disparan en dirección oeste, suroeste y sur. Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha activado la alerta amarilla institucional y sus delegados mantienen atención principal en las barrancas Honda, Las Lajas, El Jute, Trinidad, Ceniza, Taniluyá y Seca. La Conred emitió un aviso en el que solicita a gobernadores y alcaldes de los municipios aledaños al volcán que mantengan comunicación constante con el delegado del INSIBUME y que se informe a los líderes comunitarios, así como a la población en general, para que mantengan las medidas de precaución necesarias. La actividad en el volcán de fuego se da en medio de un enjambre de sismos en el país, aunque las autoridades han descartado que el movimiento de la tierra tenga relación con lo que sucede en El Coloso. Estamos de regreso en T13 Noticias y a continuación conoceremos qué nos depara el clima para las próximas horas y qué mejor para informarnos que el experto en la materia, el señor Erick de Paz, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de T13 Noticias. Erick, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes contar de las condiciones del clima para las próximas horas? Hola, Corina Ardón, qué gusto saludarte. Buenas noches, amigos. También, igualmente, la audiencia de T13 Noticias y en el estudio. Estamos muy bien, gracias. Iniciamos abril con temas interesantes de las ciencias de la tierra, movimientos sísmicos, actividad volcánica, y se prevé que el mes de abril pueda ser uno de los meses más cálidos del 2019. Las condiciones atmosféricas hoy son una muestra de ello. Hubo una temperatura de casi 30 grados centígrados sostenida al mediodía. El viento incluso se tornó viento sur en el rancurso de la tarde, lo que provocó el ingreso de gran cantidad de bruma, humo y contaminación al valle de la ciudad capital, lo que redujo la visibilidad horizontal en aproximadamente 3 kilómetros. A esta hora el viento es norte, se va a refrescar un poco, pero mañana, mañana en la mañana, se esperan zonas de niebla en los puntos más altos y alrededores de la ciudad capital. De nuevo un día brumoso y caluroso. En las imágenes vemos que el viento predominante es llegando del mar Caribe, bordea toda la costa de Honduras, ingresa a Guatemala vía Puerto Barrios, Pío Dulce, y esa constante se mantiene hasta buena parte de la zona sur del Golfo de México, lo que indica que por el momento, como lo ha mencionado el Instituto de Meteorología, el calor, la humedad, la bruma estará llegando por ambos litorales. Se recomienda desde ya estar conscientes de hidratarnos debido al efecto que tiene la radiación solar y no exponerse por mucho tiempo a la misma. Algo interesante, Corina, es que esas mismas condiciones se van a ir agudizando paulatinamente. Un ambiente muy saturado de partículas, en cuanto a la calidad del aire, es un factor a tomar en cuenta. Las constantes del viento predominante que va a ser sur, ya más definido en las próximas semanas, y esto va a ir definiendo cómo estaremos en los próximos meses, ya que interesa saber cómo estará la temporada lluviosa 2019. De manera que por el momento, Corina, las condiciones atmosféricas serán calurosas en estos días, incluso se prevé que puedan generarse algunas tormentas eléctricas y lluvazos en la boca costa entre mañana y pasado, dependiendo de cómo se desplacen los principales sistemas. Eso es lo que tenemos en la actualidad meteorológica para las próximas horas en Guatemala. Qué gusto saludarlos, buenas noches. Gracias, Eric. Muy rápidamente, antes de despedirte, ¿qué recomendaciones puedes dar? Principalmente ante eso que comentas de las partículas en el viento. Sí, en el valle de la ciudad capital de Guatemala, el aprovechar las primeras horas del día para poder inhalar el aire un poco más fresco nos puede ayudar para tener un día con más energía y con más vigor. Ya en horas de media mañana, mediodía y a media tarde, las partículas de contaminación tienden a saturar un poco más el ambiente y hay que tomarlo en cuenta, incluso quienes andan en motocicleta o bicicleta, mascarillas para protegerse, debido a que conforme avancemos en el tiempo, esta situación irá en aumento, particularmente en estos meses hoy. Bueno, muchísimas gracias, Eric de Paz. Agradecemos, como siempre, la información que proporcionas y las recomendaciones sobre estos temas. Nosotros continuamos con más noticias. La zona 5 de Santa Cruz del Quiché fue donde llegaron agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil para confirmar una denuncia anónima. Primero, ingresaron a un hotel por la sospecha que en el parqueo había un vehículo cargado de droga. Con el apoyo del agente Canino Vasco, inspeccionaron una camioneta Corinta En el doble compartimiento localizaron 44 paquetes, efectuaron la prueba de campo y confirmaron que se trataba de cocaína. En ese lugar fue capturado Arnoldo Bexael Morales Aguilar, de 24 años. De manera simultánea, un nuevo grupo de agentes se dirigió a otro parqueo, ubicado a pocos metros del hotel. También había una camioneta roja estacionada. La inspeccionaron y localizaron en el doble compartimiento 40 paquetes con cocaína. Dos hombres fueron arrestados, Ramferi Godínez Vázquez, de 32 años, y Máximo Morales Godínez, de 51. En ambos casos, la policía incautó 84 paquetes de esa droga. De acuerdo con la investigación preliminar, los detenidos esperaban movilizar el ilícito hacia otro departamento, cuando no existiera amenaza que pudiera frustrar su plan. Bien, vamos con detalles ahora de una de las noticias más importantes de la jornada, definitivamente. Se trata de la situación de Telmaldana y de sus posibilidades. Desde horas de la mañana de este lunes, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunieron para conocer los recursos de nulidad en contra de la inscripción de Telmaldana. Trascendió que los magistrados resolvieron, por mayoría, ordenar al Registro de Ciudadanos anular la inscripción de Aldana. El cuerpo colegiado tuvo que analizar los informes remitidos por la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y el Juzgado Décimo de Instancia Penal. Sobre la situación de la candidata, al parecer, uno de los elementos fundamentales para rechazar la inscripción de Aldana habría sido el informe de la Contraloría que recibieron el viernes en el que se establecía que el finiquito no tenía efecto, debido a la denuncia de dos auditores que interpusieron en contra de Aldana. La votación habría sido cuatro a favor y uno en contra. Este voto razonado aparentemente es de la magistrada María Eugenia Mijangos. Los recursos de nulidad que fueron admitidos por el Tribunal Supremo Electoral fueron presentados por el Partido Todos y por el Partido Liberal de Guatemala. Hasta ahora no se han notificado a las partes para oficializar la decisión. Semilla tiene dos instancias a las que puede recurrir. Una es la Corte Suprema de Justicia y la otra la Corte de Constitucionalidad. Hablamos ahora de noticias judiciales. El juez Miguel Ángel Gálvez resolvió cerrar de forma definitiva el proceso en contra de Adrián Israel Yela Gómez, vinculado al caso La Línea. El juez consideró que este hombre no cometió ningún delito. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público lo señalaba de haber firmado en una cuenta bancaria de la empresa en la cual la organización criminal depositó el dinero de los cobros ilegales en las aduanas. Sin embargo, dichas autorizaciones se efectuaron antes de que se registraran los depósitos millonarios anómalos y por esa razón el juez Gálvez declaró inocente a Adrián Israel Yela. Con esta noticia vamos a una nueva pausa. Enseguida regresamos con más información. No se vayan. Y en otro tema, el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE a través de su secretario general, Óscar Argueta, denunció ante el Ministerio Público al jefe de la FECI, a la directora de la Unidad de Métodos Especiales, del ente investigador y a otro fiscal por la falta de protección de pruebas y filtración de evidencias. Hemos constituido al Ministerio Público el día de hoy para presentar una denuncia en contra del señor Juan Francisco Sandoval, André Vladimir González y Wendy Ordóñez por la filtración de evidencias que han existido recientemente. De esa cuenta, hay un evidente incumplimiento en contra de lo que estipula el artículo 72 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, incurriendo ellos en el delito de responsabilidad de funcionarios o empleados públicos. Custodiar, garantizar la custodia adecuada de la evidencia y evidentemente cuando se filtra se perdió la custodia y entonces ellos están por acción u omisión incurriendo en este delito. La jueza les prohibió reproducir los audios en contra de los cuales participan las personas que tienen antejuicio y ante esa prohibición los fiscales decidieron filtrar la información. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un trasfondo político más que jurídico. Lo que están buscando es dañar candidaturas y favorecer otras. Atención, vamos con una de las noticias más importantes de la jornada. De hecho, es uno de nuestros titulares. El conflicto que se vive entre dos comunidades del departamento de Sololá. Lamentablemente la situación se salió de control este día y hablamos de personas muertas. El inicio del conflicto se remonta a varias décadas. Los protagonistas, pobladores de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, Sololá. Hace un par de semanas se había entablado diálogo entre las partes involucradas, autoridades de gobierno y los derechos humanos. Lamentablemente hoy el conflicto volvió a la zona y hubo enfrentamiento. Pobladores de los municipios en mención se enfrentaron e incluso hubo balazos. Fue necesaria la intervención de la Policía Nacional Civil para retomar el control de la zona. Pero tres personas cayeron abatidas a tiros. Dos de ellas siguen con vida, afortunadamente. Fueron llevadas a un hospital. Sin embargo, el conflicto acabó con la vida de Miguel Ixtiactab Tsep. Tenía 30 años y falleció producto de varias heridas de bala. Pueblo de Guatemala, hablar de un conflicto territorial es muy distinto a hablar de personas atacadas a balazos. Si hay armas de fuego en el problema, si hay personas que las utilizan contra los vecinos y sobre todo, si hay personas muertas y otras en el hospital, les guste o no, estamos hablando ya de delincuentes. Es importante que se tomen cartas en el asunto. Un conflicto territorial no puede seguir dejando muertos. Debe haber voluntad por parte de las comunidades involucradas. Y el gobierno central debe ser garante para que se respete la vida y se le ponga fin al conflicto. Al ver y escuchar los videos que fueron grabados esta mañana en la zona, parece que se trata de enemigos a muerte. Pero somos guatemaltecos todos. Hagamos la diferencia y dejemos que prevalezca el diálogo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por este lado. Todos los que están sacando, todos los que están haciendo con la balaz. Hablamos del deporte nacional y es que hubo actividad también en el ciclismo de montaña. Esa es la actividad que se dio en la segunda parada de mountain bike o de cross country olímpico, en donde resalta la participación de la quetzalteca Flory de León, que se termina llevando el primer lugar en la categoría femenina. Y también hay que mencionarlo de Aroldo Sánchez, corredor de Totonicapán, que termina ganando esta prueba en la categoría masculina. Se prepara ahora en la temporada 2019 para poder tener actividad en la clásica Byron Arriola, que se correrá del 6 y 7 de este mes. Y tendremos la oportunidad también de observar ya equipos de ruta. Y aquí tomas de las campeonas centroamericanas del baloncesto femenil. Y es que las chicas de la selección nacional sub-16 obtuvieron el título el pasado fin de semana al coronarse campeonas y derrotar a la selección de Honduras, nada más y nada menos con un marcador de 90 puntos contra 22. Con esto, pues logran su acceso directamente al centro básquet sub-17, que se estará realizando en el país. Lastimosamente, la categoría masculina Guatemala quedó ubicada en el quinto puesto. No logra celebrar, no logra clasificar a este torneo regional, pero podremos observar sí a las chicas que han hecho un destacado trabajo y que lograron coronarse como las mejores a nivel de Centroamérica el pasado fin de semana. Los deportes, antes de retirarnos de recuerdo, clásico 305 del baloncesto guatemalteco, lo tendremos a través de la televisión nacional. Y por supuesto, la invitación está para que nos sintonice y para que nos acompañe en este partido entre cremas y rojos el próximo miércoles en el Estadio Nacional. Y nos trasladamos ahora al departamento de Huehuetenango para presentarles la historia de una mujer que necesita el apoyo de los guatemaltecos. Ella tiene un hijo enfermo y no sabe cómo ayudarlo debido a la escasez económica que sufre. En esta oportunidad presentaremos una historia, la historia de una madre llena de tristeza debido a que su hijo se encuentra hospitalizado, ya que sufrió un aparatoso accidente de tránsito hace algunas semanas y no tiene para las curaciones. Doña María Gómez se encuentra preocupada y como toda madre daría la vida por su hijo, Moisés Augusto de 30 años, quien hace aproximadamente un mes sufrió un accidente de tránsito en el municipio de la Democracia Huehuetenango, cuando laboraba como ayudante de un bus extraurbano. El accidente lo dejó con quebraduras en distintas partes del cuerpo. Ahora es Doña María quien tiene a cargo a sus dos pequeños nietos, Anderson y Gonzalo, de 10 y 4 años de edad. Nos comenta que se dedica a vender fruta y su ganancia apenas es de 25 quetzales diarios. Para las curaciones de su hijo necesita más de 30 mil quetzales, sin embargo, en esta oportunidad ella hace un llamado para que la puedan apoyar con lo que nazca de su voluntad o también con víveres de primera necesidad, ya que lo que está ocurriendo no la ha dejado laborar con normalidad y no tiene ni siquiera para sus alimentos. Yo les suplico a la gente que colaboraran conmigo, que Diosito lindo toque a sus corazones, porque yo estoy muy triste por mi hijo. Una madre no quisiera, yo haciendo lo posible, si mi hijo se recupere, si no, pues la mano de Dios está con él. Pero yo les suplico al público que me pudieran ayudar. Si la historia de doña María Gómez y su hijo ha tocado su corazón amable televidente, le suplicamos que pueda apoyar a esta familia huevoteca, puede hacerlo al número de teléfono que aparece en su pantalla. En cámara, Josué Castillo, reporta Daniel Méndez. Mucha atención porque vamos con una edición especial de El Visor, ese segmento que usted espera todos los lunes acá a través de T13 Noticias. Hoy vamos a recordar los casos más llamativos, los casos más impactantes del mes de marzo, así que a ponerse cómodo y a disfrutarlo. ¿Cómo olvidar a aquellos niñitos sobre la estructura del pick-up? Dieron mucho de qué hablar y no es para menos, tomando en cuenta el peligro al que fueron expuestos. Nunca entendimos por qué así, habiendo tanto espacio. Se ganaron su lugar en El Visor y bien ganado. Y si de olvidar hablamos, indeleble el recuerdo de aquellos cuatro señorones en la misma motocicleta. Pero no solo eso, llevaban mochilas, piochas y asadones. Hombres trabajadores sin duda, pero si los atropellan, entonces sí. Pobrecitos, seguro el del carro iba a bolo. Típico. ¿Y qué me dicen de aquellos que dieron muestra de su enorme poder? Brazos de acero. La bestia se resistía, pero contra estos sujetos no hay oponente. Hicieron su mejor esfuerzo hasta alcanzar el objetivo. Y entonces, momento perfecto para recordar que las cosas no siempre son lo que parecen. Ahora una fumadita para relajar los nervios. Y para finalizar, creemos que es importante hacerlo con energía. ¿Y quién mejor que este alegre policía que disfruta su trabajo al máximo y aprovecha también para dar muestra de su otro talento? El resumen, el visor, los muchachos, otra forma de ver noticias. Lo mencionamos en nuestros titulares y lo hemos venido adelantando. Sé que es la noticia que muchos de ustedes están esperando. ¿Dónde ocurrió esta batalla campal y cuál es el resultado? Fue en una comunidad de Panamá. Atención con esta noticia. Este pleitazo tuvo como escenario una comunidad de Panamá con fondo musical del Negrito Ojos Claros. Estos señores hicieron de las suyas La versión preliminar señala que se trata de personas que se pasaron de copas y al calor de los tragos empezaron los insultos. Y así la cosa fue cambiando hasta que inició la batalla campal. Se lanzaron buenos golpes, pero no solo eso. Se lanzaron lo que tuvieron a la mano, lo que les quedó. O sea, que no solo se lastimaron entre ellos, también provocaron destrozos en la vía pública y propiedad privada. ¿Qué culpa tenían las pobrecillas? La cosa fue tan seria que fue necesaria la intervención de la policía y los uniformados llegaron con todo. Las chicas trataron de evitar que se llevaran al novio, pero la orden ya estaba dada. Así que hubo capturas y después de eso, a preguntar quién tuvo la culpa. Así las cosas allá por Panamá. Es que las fotos de revistas se ven re bonitas, pero como en cualquier rincón del mundo, también existen los lugares especiales. Paren la vaina, decían los que grabaron, pero no la pararon. Y algo a destacar sin duda es que quien controla la música en ese lugar hace su trabajo y lo hace bien, sin importar lo que pase, porque Ozuna amenizó el pleito de principio a fin. Yo sé que tu amor es puro peligro, yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio, porque no se me olvide esa noche en Ibiza. Y retomamos las noticias nacionales. Tremendas sorpresas se llevaron vecinos de un sector de la zona 1 capitalina al enterarse que en las cercanías de donde presiden fueron localizados restos humanos. Esta es la impactante historia. Es un sector de la 18 avenida y 12-55 de la zona 1. A unas cuadras se ubica la sede central del Ministerio Público. Un vecino llamó a las autoridades cuando observó que frente a su vivienda abandonaron varias bolsas plásticas. La curiosidad lo llevó a abrirlas. En algunas encontró basura y en otras algo macabro. Pedazos de cuerpos humanos bañados en sangre. Agentes policiales y fiscales del Ministerio Público llegaron de inmediato a la zona. Confirmaron que se trataba de piernas, brazos y hasta cabezas. Lo que se desconoce hasta el momento es cuántas personas descuartizadas había en esas bolsas y su género. Las autoridades sospechan que él o los responsables cometieron el crimen durante la madrugada en otro lugar y en ese sector de la zona 1 dejaron abandonados los restos humanos. Los fiscales efectuaron la diligencia respectiva, embalaron los restos en bolsas especiales y la Policía Nacional Civil se encargó de trasladarlos a la morgue. Un punto importante que las autoridades seguramente tomarán en cuenta es que en el sector donde fue el hallazgo hay una Cámara de Seguridad que pudo documentar la escena y revelar el rostro de quienes cometieron esta barbarie. Hemos llegado al final de esta emisión de T13 Noticias como siempre agradeciendo el favor de su preferencia. Buenas noches y que descanse. Hasta pronto, hasta mañana.